Facilidad Lima, autorizado a la próxima vista de 22 grados. Utilizar el cuello como referencia para darle los bajos tonos. ¿Te acuerdas aquello que te hice yo el otro día? Pues así, amarillo, un poco de amarillo, un poco de rosa y el mismo color ahí rodeando un poco el ojo. Es el menino. Vale, no, no, el labio es que... En este momento vamos a hacerse el tema. ¿Te traes alguna... ¿Powder? ¿O blot? El blot es más difícil, ¿no? Me gusta blot. La inspiración para Palomo ha sido reflexionar sobre la palabra éxtasis. Éxtasis como experiencia que te une con una esfera divina. Y hemos querido también mezclarlo en el maquillaje y representarlo en el maquillaje con toda la obra del Greco. Estas caras alargadas, estos colores infusionados en los ojos para crear una mirada lánguida y con cierto aire oscuro y enfermizo. So, the look is not a basic look, like a classic basic look, it's a bit more. And basically the inspiration is around the world, ecstasy. So, what are you doing? Pues este año para el maquillaje hemos hecho dos looks, ¿no? Pero los dos están bastante vividos. Es muy mate, es casi ese momento en que estás extasiado, ¿no? De ojos muy abiertos, pero los chicos están muy bellos, muy naturales. Sí que hay una ojerita, una cosa ya de la mañana después de la fiesta, ¿no? De cuando sales y ves el sol y eres precioso, pero sí que hay un poquito de marcha en el cuerpo, de experiencia. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!